No es por casualidad Junto al Mediterráneo Que sienta el corazón Como una bendición Que muerda mis anhelos Para colmar de amor De fuego y de ilusión A la mujer que quiero Latino Tengo el calor de una copa de vino Vida señor, vida, corre caminos Como una estrella sigo mi destino Bohemio Contaminada de un loco, un sueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol No es por casualidad Que yo sinta el amor De forma diferente No es por casualidad Que viva la pasión Apasionadamente Que no pueda guardar Jamás fidelidad Y de ello se deduce Que tras de una pasión No es oro en el amor Todo lo que reluce Latino Tengo el calor de una copa de vino Vida señor, vida, corre caminos Como una estrella sigo mi destino Coemio Coemio Con la mirada de un loco Un sueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol Latino Tengo el calor de una copa de vino Vida señor, vida, corre camino Como una estrella sigo mi destino Coemio Con la mirada de un loco Un sueño